¿Qué es la decencia no pelea con nadie? ¿Qué es la decencia no pelea con nadie? Estoy totalmente en desacuerdo con los ataques que no han venido directamente de los candidatos entre sí, han venido de lo que yo he denominado las barras bravas que se apasionan con algunos de los candidatos y saben agredir a los demás. Pero desde aquí estamos dando muestras de que esto se puede llevar a cabo un debate tranquilo, serio, un debate con argumentos, con las ideas que cada uno de nosotros propone y que no vamos a llegar ni a las manos ni a agresiones verbales porque lo que se trata es de discutir programas de gobierno y lo mejor para el municipio.